Ah, esta vez hay que empezar, siempre hacer lo que lo saben hacer, ¿entendés? La forma de expresarse, que ni en miedo va a cazar, y me alimento de los tíos, ¿entendés? Siempre en mi distrito atrico el éxito divino, no busco el éxito ni el money, simplemente tengo el honey Y las putas con Winnie Pooh, va, entiendo en el boom, va, en una tunda, en balizas rotundas Tendrás una brisa que te te tumba, que no me que te haga perder ¿Por qué no pueden entender que pretenden no pueden conocer? Lo siento, en la pista yo entro, voy a mostrarte, estoy en lo cierto Mi sueño es estar en escenario y dar concierto, pero entendí pocos raperos y muchos eventos Lo siento, muchas opiniones y pocos ejemplos, corta como cuento las cosas, lanzo las prosas y los reviento Estoy atento a la jugada y contento con lo que tengo, forril me mantengo, lo siento Es corta como se cuenta, es la real posta, solo te dejo destruido en el olvido Te alimentas de lo tuyo, por eso estás desnutrido No me están enfermos, quiero entrar como entran todas mis rimas para el cuaderno Yo te lo advierto, tu sueño es cenar y concierto Primero patea al barrio y anda a unos pares de conciertos Y un experto, para aprender como esto, es un ejemplo Acá no hay texto, improviso en el momento Y este viene de espuma, yo agito mi cabeza y saco espuma Son movimientos de estructura, entro lento y te fractura Vete que piense, otra que no sea tan cara dura Que venga a rapear, que lo haga piola, que no interés fortuna Que conmigo no hay suerte, soy la situación que no es oportuna Yo rapeando, mi mente se descarga No espero mi fortuna, mi fortuna son siempre mis palabras Entonces las saco, porque la mente la abra Mejor que se callen porque estos te taladran Como la calle, me encontrando un bache Caminando sin detalle, da que ando doble H No me importa la mierda que vos me taches Yo solamente estoy haciendo un par de caches No te agaches, que está viniendo la gorra Borranteando cual zorra Que de eso es cacheporra, no me importa, rescatate Vamos en combate, como un bate pa' que corra Quédate tranquilo porque te voy a dar Si viene la gorra, defiendo a mis ranchos Seguro los tuyos corren como unos panchos Querido amigo Sancho Te voy a mostrar que son los manchos Al rap, solamente lo limpio Te voy a demostrar que mi estilo es limpio Yo no soy piadoso No quiero ser glorioso Me basta con ser victorioso Nada más, quiero enfrentarme entre líneas Acordarme de lo que dijiste Pero es un energúmeno Habla en términos de número Nosotros, nuestro rap aparece en tus sueños Estoy demostrando, tranquilo Como crudo viesa voy con pura apereza Vos agitá tu caño y saco espuma Yo agito mis ideas y sale toda esa cerveza Esa nostalgia, esas ideas Esa belleza que se clama en los versos y en los lienzos Pero que no recrean Pero en los recreos ya estructuraba letra Mientras algunos hablaban y pensaban en cajeta Yo pensando diferente Entre este caja y bomote y futuro como Azteca Pero nunca me dejé llevar por esas teclas De teclado el Facebook lo cerré hace rato Estoy lejano a todos esos que me envidiaban de hace rato Entonces me puse a jugar al fútbol, no al pato Aunque ese es el deporte nacional Pero no es popular Vamos las saquetas a cargar Aplausos Para la vuelta Boom beat La segunda escena Boom beatbox Boom beatbox Boom beatbox Boom beatbox Lo siento Entro como perro coraje A matarlos con viaje Ahora mejor van a tener que pasar por acá Y esto no es un peaje No lo voy a cobrar Estense atentos que soy violento Y los voy a sacar De un viaje Como lo dije recién Como lo voy a volver a decir Lo siento Horrible en el beat Es el lamento Así lo tengo que contar Explicar Esculpir de mi ser Y volverlo a esculpir Así es como se cuenta Lo siento Decir Que yo no tengo barrio y calle Ey Estoy en tu zona y en tu tierra Era eso que yo tengo Largo viaje Presta atencion lo que traje Si tenes viaje No hagas alarde No es lo mismo perro coraje Que coraje El perro cobarde Esos son los tuyos Y adelante De las tres piezas del parque No tienen un estilo Interestante Que tus fortunas son tus palabras Pero no se te cuento Que mis fortunas No se hablan Están en otro símbolo Otro término Tu vida se terminó Y dijo Lo que estás haciendo En este círculo Vos te preocupaba Por la fama Yo por fortalecer Mis vínculos Por eso estoy rapeando Con los mismos ranchos Nosotros no somos bachos Aprendimos Sin ser discípulos La cosa es clara Entonces vamos a poner La cosa es clara Porque nosotros rimamos con gana Vivimos a la gorra Corremos No corren la cortina Y disparan No les caben y llenar Y te dejan la cosa clara Así Mis ritmos te vacunan Vos sacas de puma Pero de la cara No de la cabeza Corte quizofrénico Nosotras somos léxicos Que le disparan Como si fueses arma Pero no sé Si volvemos forma de karma La reencarnación es el calma Vivir con miedo No sé si es Y los huevos Nos hagan palma Para ver si pueden encontrar Una luz oscura en el alma Pero va a ser un poco más clara Que lo que le entro es que fuese el magma Pero no es la lava Sus ritmos se lavan Como la valentina Nos soplaban encima No han visto un page Dicen el magma Pero vas bajo la tierra Y estés hijo de perra En la guerra Pide fast man Porque no podes ir con este Porque vas con maldano Quiero entender No te mantenes Vos un vasco Abro más Yo no me he tardado al mimar Yo no ando Meta checa Zeta Checareta Toma Tienes la pa' Que te cede más Entendés En la intemperie Te deja rap Pero de otra serie Que tiene esto pa' ganar Entendés No hago inter tuyo Simplemente como el Inter Cual Adriano Te pateo y te mato Mulo Entendés Es un impacto muy seguro Lo redacto en el futuro Nosotros somos fieles Como el jugador número 12 Y odiamos al 13 Nuestro vínculo no se rompe Porque son fuertes Se rompen ese Vos atento Que estamos llegando Nosotros mala suerte Como un martes 13 Y vos dijiste Pura mierda En tu fluido Y en tu minuto Porque encima te voy a pegar Y va a ser de cheto Pero con respeto Y si tu Album no está en interludio Es que está incompleto Entonces pensá un poco Y metele al soneto Son estos los que te parten Arriba del mismo Y encima Nos permanecemos Siempre leales Al ritmo Y siempre fieles Pero nunca Se descarrilaron los rieles Pero antes de morir Preferimos pintar los andenes Los honestos Son estos los típicos Que rapean igual al resto Clásico Clásico Modesto Pero honesto Si te tengo que decir Que soy mejor Te lo digo No hay excepción Molesto Tocando la posta Cada puta vez que protesto Este es un careta No le gusta rima de carpeta Será hasta el Facebook Que bien Ahora será la Jeta La cajeta Se va al norte Escucha y aprende Así de corta Así te la hace Y así de ve Que viene la gorra Y tu rancho dispara Que tiene miedo No te da la cara Como mucho Una rima dispara Dos andáfaras Allá Que allá Nos flashan Nos que flashamos nosotros acá Demasiado flash Pa tu cabeza Moja Aplausos Jurado a la cuenta 3, 2, 1 Replica Dos entradas 4x4 Dos entradas 4x4 Dos entradas Le vamos a cortar el cuello Nos disparamos bala Disparamos rima Peor para ello Lo siento Haciendo rima Y los reviento Los soneto Como dijo antes Estamos sonando honestos Honesto Pero puesto A lo que puesto Acá está Entendé Que estoy dispuesto Al puesto más atrás No me importa Si tu cuerpo muerto Va a quedar Porque sin igual Voy a ganar Vosotros Corremos la cortina Buscando Dios En el raso De ser de la esquina Quizás roja la ventana Se lo vuelve Quizás esté en la esquina Pero el diablo está por ahí Así que no se hace drama No siquiera se avecina Si le rompe la clavícula Vos sos el que cierra la cortina Yo te cierro el tono Acá no hay película Esa se descorta la secuencia Cuando suena la campana Este no acanta Si le explico la lampa Es cualquiera Es cualquiera Pero me parece que Estos son negativos Y aunque se multiplican No resta Y si querés que cierres la feta Es porque lo que te digo Te molesta Así que empieza a analizarte Solo porque te estoy tirando Respuesta por respuesta Molesta porque no es verdad No lo entendemos Disparame tu rima Que tengo un chaleco anti-fake A diferencia de ustedes No nos moremos la sombra Es más Van a morir Porque a mí Esto me deshonran El diablo se esconde en la cortina No fue al revés El diablo se escondió como la mugre Debajo de la alfombra Te veo que estamos en la sombra Donde todo encaja Donde solo brillamos Lo que no nos mostramos Lo que no tenemos alhaja Tenemos ventaja Por eso tajamos Este te raja Raja la capetejo Te dejo El ven es la raja No, vos tenés un chaleco anti-fake Yo tengo una cosa Y no lo rima pero ya fue Le mandamos un palco Lo pongo un rato en que Es la rima que suelto Que se hace tranquilo Y te concentré Revuelto Revuelto a roger Va a ser imposible que escape Tener un chaleco la cruz Con eso te alcanza Va a sentir que te rastre Si te sentís fuck Contrar en un beatbox Ya sé que todo la flashe Te quedé dos Vos también Pa' que después te calles Acá nadie la flashe Pero estamos a punto De mostrarles Que esto no es carrera Pero que se vayan Que acá empieza a sonar la base Y si pusiste telón Y no mostraste la peli Es porque te dio pena Y no quisiste mostrar Tu desenlace Corta el quejazo Aplauso Jurado a la cuenta De 3, 2, 1 Replica 1 de cada lado Mati 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 Tendenle Tendenle Le tiraste a ella de la cote y si me dijeras que no te gustan los chalecos a la cote Te miro la cara y te digo que sos mentiroso No, de que no me gusten los chalecos a la cote Hay que venir decir que tiene uno en la compa y no es una cote Así de siempre, mi bote Yo te puedo nombrar a miles de rappers de entonces Yo soy un rapero porque rapeo acá y hasta once Nombraste y rompea de acá hasta hasta once Pero enfrente tenés el jugador número doce Que te da un cacho y la bocha de cote Así de corta este Mateo Rocha Mejor que aprenda de que enfrente pega la bote y no la bote Este cualquiera, se sabe hasta mi nombre lo que no sabe que este hombre es una fiera Igual ya lo vas a ver, que se le olvide Neva Acá llegaron las rimas buenas, las nuevas Vos jugador doce siete, juega de afuera Pero este con rima y no con balas te dispara En la gata se disfrace de fiera por temor a mostrar la cara Esta es la principal iniciativa que te pongo pedo cual sativa Pero tranquilo que ni siquiera empezaba Este rimas no balas dispara Bueno decíselo a tu compa porque con los pintas se compara Esta la se compara Que tengo la tercera y va a ser otra bala Va a tocar a la dura y el que te jura que te dice las cosas claras Este es cualquiera pero me parece que está escupiendo pura parla Él no se compara, vos buscaste al que a alguien parecido Para tener un recurso pa' acotarla Tú sos mentiroso, estás escupiendo pura parla Este con pelo te la pongo Conmigo no, eso lo hizo él, anda a chamucharla Va a otro lado y que otro te quiera toda esa parla Esto es humo, chamucho, mentira, falsedad Llamarle como quiera, a mi le dé sinónimo Nosotros antónimos a eso somos raras Esto no es maldita, pero yo también soy rap Yo no chamucho, si me gano gano con personalidad Esto es lo que atrae mi principal actividad Soy un activista por el rap, discope, esto es la fuerza nacional Yo también gano con personalidad Y con ser perverso en cada verso te empiezo a ver soltar De como lo hago se trata de rap Yo también te gano con personalidad Pero además de eso siempre validad Y con vida de personas que hablen mucho más Vos sos perverso y yo por cada verso Te transmienzo miedo y encima suspenso Es corta la bocha, estamos haciendo vieno Se va a pegar fuerte para que encuentres un suspensor O algo para poner un freno Negro mi sucio, no hago un bueno que es grave en un estudio Lo mío suena grave en el grave y sucio Es como que te lo digo que te repudio Por ser básico Uno puede sonar como nosotros, sonamos clásico Así que anda pa' tu tugurio Lo mío es turbio, lo tuyo es grande Aplauso, curada la cuenta 3, 2, 1, pasateo 3, 2, 1, pasateo